Para registrarse en el portal del Federado, lo primero que tienes que hacer es hacer clic sobre el botón de Registrarse. Accederás a la página de registro, donde tienes que introducir el código de licencia, el código de validación y tu fecha de nacimiento. Recuerda que todos estos datos te los ha de facilitar previamente el club en una carta de claves. Una vez introducidos los datos, si estos son correctos, se mostrará en la pantalla tu información personal. En caso de error, podrás modificar tus datos una vez completado el registro. A continuación, introduce un correo electrónico en el cual recibirás un email de bienvenida, con los pasos a seguir y una contraseña. Con estos datos de acceso, podrás acceder al portal del Federado una vez completado el registro. Finalmente, aparecen los términos y condiciones, los cuales debes leer y aceptar para finalizar el proceso y recibir el mail de confirmación que completará tu registro. Abre el correo y haz clic en el enlace que aparece, confirmando así que la dirección es válida. Una vez efectuado este paso, recibirás un segundo correo con tu código de licencia y una contraseña. Serán los campos que utilizarás para acceder al portal del Federado. ¡Felicidades! Ya eres un usuario registrado en el portal del Federado. En el apartado de perfil encontrarás todos tus datos personales. Si haces clic sobre el botón Editar perfil, podrás observar que los datos están divididos en varios bloques. En el primer bloque podemos informar sobre tu error en el nombre, fecha de nacimiento, datos geográficos o DNI. Si los modificas, estos no serán válidos hasta que la Federación los valide. En el segundo bloque aparecen tus datos de contacto como dirección, teléfono y nick en redes sociales. Puedes modificar estos datos siempre que quieras, teniendo en cuenta que son importantes para que la Federación se pueda poner en contacto contigo en caso de necesidad. En el tercer bloque puedes especificar la talla de tus prendas de ropa. En el cuarto bloque puedes modificar tu mail. En el quinto bloque puedes actualizar o comunicar un nuevo DNI o NIE. En el sexto bloque puedes solicitar un cambio de fotografía. Sube una foto tipo carnet y encuadra la cara en la silueta. El séptimo bloque se utilizará para modificar tu clave de acceso al portal del Federado. En el octavo y último bloque puedes configurar qué avisos y notificaciones relacionadas podrás recibir en tu correo electrónico. Dentro del apartado de perfil también podrás visualizar cuando comienza la competición tus estadísticas personales y los resultados y clasificación de tu equipo. En este apartado encontrarás toda la información referente al club donde has estado vinculado. Si aún no lo estás, es necesario que te pongas en contacto con el club ya que es el único que puede efectuar este paso. En caso afirmativo, en la parte superior podrás visualizar toda la información del club al cual estás vinculado como la localidad de este, su correo, el teléfono, la imagen del escudo, etc. Además, también vemos el equipo y el tipo de licencia con el que estamos vinculados. En la parte inferior podrás visualizar dos tipos de vinculaciones. Puede ser temporal, es decir que no está retenido por el club y tanto el propio club como tú podréis cancelar dicha vinculación o definitiva, donde tan solo el club puede romper esta vinculación mediante la baja federativa ya que hay un compromiso en vigor. Para cancelar una vinculación temporal lo podremos hacer pulsando sobre el botón Cancelar vinculación, teniendo en cuenta que la cobertura médica solo será efectiva cuando se esté vinculado a un club y se haya efectuado el pago de la afiliación a la mutualidad. Además, sin vinculación, tu club no podrá tramitar tu licencia federativa. Si se deshace esta vinculación temporal, será necesario que un club la vuelva a realizar para poder disponer de cobertura médica en caso de accidente y que se pueda tramitar la licencia federativa. Finalmente, también podrás visualizar el estado de tramitación de tu licencia federativa por parte del club. En esta funcionalidad se muestran los datos del último certificado de reconocimiento médico del federado. En caso de no estar en vigor, se marca de forma clara para informar al federado. En este mismo apartado se muestra al usuario el listado de centros médicos homologados por la federación para pasar dicho reconocimiento. Es el propio centro médico el que introduce el resultado del reconocimiento en el sistema actualizando la situación al instante. En esta funcionalidad se muestra información de cómo actuar en caso de accidente y los centros concertados a los que se tiene acceso si el usuario ya es mutualista. Además, también se muestra el estado de alta o baja médica deportiva. El federado podrá realizar los pagos pendientes permitidos y configurados por la federación, así como la afiliación al portal del federado y la mutualidad. En la funcionalidad de sanciones se muestra un listado histórico de las sanciones recibidas por el federado. En el apartado de noticias puedes consultar todas aquellas noticias que la federación cree que son de interés para el federado. Podrás ver la fotografía de portada, el título y la introducción de cada noticia. Siempre que quieras puedes hacer clic sobre el botón leer más que tiene cada una de ellas con el fin de leer la noticia completa. En el apartado de notificaciones se pueden consultar las alarmas y notificaciones recibidas por el federado. A través de la funcionalidad del correo interno podrás comunicarte de forma directa con la federación. En la pantalla principal encuentras la bandeja de entrada con todos los correos recibidos y en la columna izquierda puedes hacer clic en el botón redactar para escribir un nuevo correo. Además, si seleccionas la pestaña de enviados puedes visualizar los correos que has remitido a la federación. Recuerda que cualquier comunicación que realices es oficial y quedará registrada, por lo tanto tienes que hacer un buen uso de ella. Esta sección muestra el carnet del federado y será necesario para poder recibir ofertas y beneficios como federado. En esta sección se muestran los términos y condiciones legales que enmarcan el portal del federado.